Último entrenamiento del Barça antes del Clásico. Y claro, eso se nota. Mucha prensa reunida para ver a Lucho y los suyos. Y lo primero que vimos es que Iniesta ya con el alta médica después de un mes y medio está a tope para el Clásico. Fue el único que entró corriendo al césped. Andrés está con ganas. Después salió Lucho con más frío que otra cosa. Y Gerard Piqué, esta vez solo, sin la MSN. Otro que junto a Jordi Alba llegará a tiempo para el Clásico. Por fin salió el tridente que atacará mañana al Madrid. También por los gestos con bastante frío. Luis Suárez con la braga en la cabeza intentaba entrar en calor. No tardaría mucho en ayudarle en este menester a André Gómez. Aprovechando que estaba agachado atándose la bota. Después pasó por al lado de Leo. Pero claro, no es lo mismo. Suárez se acababa de levantar y llegó por detrás Neymar para darle algo más de calor. Que luego Luis Suárez parecía decirle Me has dado en el GPS que llevo ahí detrás. Estás loco, va a haber que ir a por otro. Y efectivamente, cuando llegaron los miembros del staff, hubo que ir a por otro. Mientras, Gerard Piqué estaba contento. Y eso es buena noticia para el Barça. Tanto es así que incluso Paco Alcácer, con la que lleva encima, se partía de la risa. Mañana se verán las caras con el Madrid. Se juega mucho. Pero hoy, en el último entrenamiento antes del Clásico, todo era en risa.